¿Qué pasa con el programa anterior? A mí que me apasiona el boxeo, un tipo con pelotas, un campeón de eso con pelotas, ¿no? Rania Castro, ¿cómo andás? Yo te lo vi, muy bien. Bien, estoy muy contento de que estés acá. Bueno, gracias por haberme invitado. Estás haciendo un trabajo... Chicos, me cierran un poquito y silencio, por favor. Gracias. Porque estamos en el pase, la culpa no es de los chicos, estamos pasando de decorado. Vos sabés que estás haciendo un laburo, me dijeron, me dijiste vos, pero me habían dicho ya, Ricardo Casal es un hombre que a mí me ayudó mucho con el incidente. Y es un gran tipo y está haciendo un trabajo en las cárceles encomiables con los pibes, ¿no? Sí, siempre doy clínicas en los penales. Con Ricardo Casal, el ministro, hemos hablado mucho tiempo. Y bueno, siempre que se da la oportunidad vamos a la 24, Bahía Blanca, voy por todos lados. Pero bueno, viste, vos vas a echarle a los penales, pero alguno le entra por acá, él sale por acá. Pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, muchos. Hay muchos pibes que lamentablemente creo que son irrecuperables porque ya le hicieron el valero del chico así, viste, y no la entienden. Y lo que pasa es que la esencia nunca se pierde, ¿sabes? No, la doña sigue siendo la doña en toda la vida. ¿Vos decís? Sí, hay algunos que se recuperan, pero hay muchos que no. Son muy pocos que se recuperan. Yo estoy continuamente con ellos cuando voy a dar charlas, cuando voy a dar las clínicas, a los penales hablo con todos. Viste, bebé, roña, y bueno, primero todo bien, y después roña y cocodrilo, ¿cómo? No, se delira. Se delira la mierda, pero bueno, es así. Es lamentable, ¿no? Porque yo creo que es una de las asignaturas que tiene el próximo presidente, los penales que vivan como seres humanos, pero que laburen. Yo creo que cuando el pibe ese tiene que laburar y saber el gusto de la guita y es útil a la sociedad, es una buena forma de ponerse de sacarlo, ¿no? Y sí, hay muchos que están detenidos y están privados de la libertad y muchos pueden recuperarse bien. Hay algunos que salen y al poquito tiempo pueden entrar. Reinciden. A mí, estos que entraron a mi casa, tengo miedo cuando salgan que vuelvan a reincidir, o sea, que reincidan, porque viven en Villamelo, ahí en Olivos, está entre Olivos y San Martín. Es un lugar que es un foco de droga, de armas ilegales, es terrible la zona. Y esos pibes los tirá de nuevo ahí, vienen con la experiencia de los penales grandes. Se juntan de nuevo con la barra, el reencuentro, y esta noche salimos de nuevo. Y ese es el tema de nunca acabar. Pasa, yo siempre digo a la gente, yo estoy allá arriba, ando con el mejor y ando allá abajo en el peor. Claro, vos te manejaste todo lo mismo. No tengo problema con la gente, pasa que yo fui un personaje y soy querido y muy poco odiado con la gente. A vos te quieren. Me quieren, me quieren por donde voy y la gente me aprecia bien, me expreso bien con la gente. Cuando puedo abrir una mano, le doy una mano, como te gusta. Y vos me haces acordar un poco, salvando las distancias, Galíndez en el estilo de boxeo. Yo el otro día, la vez pasada, había matices y me di cuenta que, lamentablemente, primero vi al crédito este de Daniel Scioli, el Tyson de Labasto, esa mentira. No le gusta boxear al pico, viste, pero... Y pasa que es un peso, es un peso jodido donde pelea él, pero no hizo nada el otro día, no vi que hizo nada. No, yo digo, le habrán pagado para que no se mueva y eso que le pusieron un paquete, viste. Y lo voltea, lo voltea, ganó por empate. Yo no la vi la pelea. Ganó por, conservó el título por un empate, por un empate, porque estaba en la casa de Scioli, tenía el short naranja y las luces le apuntaban todo a él, pero si no, tenía que perder. Y después tuvo Matices que tenía un papelón, digo, casi pierde un ojo. Y yo me acordaba de vos que con los dos ojos reventados ganaste, y os acabó una dinastía de boxeadores con bolas, ¿no? Y sí, la verdad que sí, pasa que yo no... Bueno, yo he peleado con el padre Matices. Y el padre Matices, también yo le gané por knockout. Abandonó también. Después, al pibe lo vi, para mí era un espectáculo, como goceaba. Pero se fue quedando. Y ahora se quedó, no sé qué le pasó, se quedó arrodillado. Y yo estaba con los dos ojos, roto acá y acá, la boca, de todo, de todo. Y fui al frente hasta que, bueno, la verdad, perdón la palabra, me cagó a trompada el Nurese. Pero le ganaste. Pero le gané. Yo creo que mucha gente no vio el knockout tuyo porque apagó. Dice, ya está, olvidate. Ponés una película y cuando volvió, estaba con los brazos levantados. Sí, sí. Fue increíble. Sí, mucha gente me dijo lo mismo. Yo apagué la tele porque... No ver cómo morías. Estaban cagando a palo. Claro. Y después, a rotarías se enteró que había ganado. Fue increíble, esa pelea fue de las que quedan en... Va a quedar en la historia. Si uno de los mejores, está entre medio de los diez, no como los mejores del mundo. Claro. Pero en realidad me vio cagando a piña de rosa. ¿Qué se siente cuando estás ahí arriba del ring? Porque una cosa es ser un actor, que haces un personaje. Una cosa es que te estás cagando a trompada arriba del ring, todo el mundo ve, ve, ve. Unos nervios, debe ser horrible. Es que estás cuando estás ahí arriba, tenés la adrenalina a diez mil. Entonces, todo lo comparamos con la película de Rocky. Claro, es igual. Sí, es igual, pero lo que pasa es que lo de Rocky era afición. A mí me cagaron a palo de rosa. A vos te dolía. Sí. Pero pasa que en ese momento no se siente nada. Se sienta a los dos días. Tampoco se ve el público, ve nada más que el que está ahí enfrente. Sí, es así. Ve solamente el que tenía al frente, no está mirando a los costados quién está. Pero bueno, yo me... El día de hoy recuerdo que cuando peleaba en Monterrey, México, con John David Jackson, cuando lo noqueo, se vino todo México abajo, empezó Argentina, Argentina, y es una emoción terrible. Cuando es jodido estar... Pasa, querido, traes el café. Pasa. Es jodido, ¿no?, bajarse del éxito, porque mi productora te llamó y decís el ex campeón. No, uno es campeón siempre, ¿no? Porque nosotros vos siempre te recordamos como campeón. O sea, que yo creo que nunca haces ex campeón. No. Campeón seguís siendo. A mí, hasta el día de hoy, me recuerdan como campeón. ¿Sos campeón? Está bien, pero yo voy por la calle y la gente, bueno, me pasa acá en el canal o me pasa en todos lados, me piden una foto con mucho gusto porque, no sé, soy... ¿Sos querido? Soy querido por la gente. Me gusta, me gusta que la gente me reconozca así, ¿no? Sí, y te quedó, porque venís de una época, el 94, 93, cierren la puerta, por favor, cuando se va el chico de este. Venís de una época en que no se ganaba tanto como ayudo, bolsas de Mayweather, todo. 100 millones de dólares. Una locura. No, yo no llegué a ganar millones de dólares. ¿No llegaste a millones de dólares? No llegaste a millones de dólares, no. No sé si 600 mil dólares, lo máximo que gané. Pero después de ahí te descuentan el 33%. ¿Pero de impuesto? No, de apoderado. Ah, también. ¿Pero de impuesto también? De impuesto también. Sí, un día, un día, me voy a pelear ya sin apoderado. Me voy a pelear a Estados Unidos. No me acuerdo con quién peleé. Me dieron 175 mil dólares. Yo tenía que pagar el impuesto. Tenía que pagar el... ¿30 por ciento? ¿20 y pico por ciento? Bueno, algo, sí. Y yo dije, ¿qué le voy a dejar esto? A ver, yo tenía mi hija, la más chiquita, Kim Bay, así que le corté la campera atrás y le metí todos los fajos de dólares atrás y me la llevé así alzadita. ¿Y no pasó? Sí, pasé. Ah, mirá vos. Me vine con toda la plata y no pagué impuesto. ¿Y te hicieron algo o no? No, no me hicieron nunca nada, pero en ese momento yo la necesitaba. Hay que ver si volvías a pelear a Estados Unidos y te agarran... Ah, no, después sí volví a pelear. ¿Y no se acordaban? No, no se acordaban. Era una bolsa chica para ellos que manejan. No, claro, tantos millones de dólares que manejan ellos, 170 mil dólares no eran nada. Sí, y con la guita la invertiste, porque viste que lamentablemente, pero no que le pasó a Monzón. Pasó de ganar fortuna, porque él estaba con Alain Delon, pasó a... Todos los deportistas del Deporte de los Puños han terminado con tragedia. Muchos. Hizo Monzón, Galinde, Galinde porque lo llevo en autocarrera. Sí. Hizo muchos deportistas. No, pero yo bien. Gracias a Dios, mis hijos tienen varias casas en Careta, Libia. Yo tengo como nueve casas en Careta, Libia. Después, acá en Buenos Aires también tengo... Tienes 14 pibes, ¿no? 15. 15. 15. ¿Y a todos les hiciste la carrera, la vida, los acompañaste? No, mis hijos ninguno... No se ponen guantes ni por frío. Hace frío y ando sin guantes. No les gusta. No les gusta. A mí me encanta porque nunca el hijo es igual que el padre. Y si sos goceador, después si no sos bueno, sos del montón. Y ya por el nombre, viste, no dicen... Mi hijo se llama... Es el hijo, el hijo... El hijo, el campeón del mundo, lo nombran así. No, ya de entrada entra con menos 10. Claro, entonces, viste, a mí no me gustó que nunca se ha goceado el mundo de mis hijos. ¿Y qué hacen? Uno trabaja, el otro está en Santa Cruz, el otro son chiquitos. Pero, ¿los acompañaste con los que necesitaban a los 15? Sí, a todos, a todos. A mierda. A todos, a mis hijos, a los que están en Careta, allá está Lorena, Marcela, Cintia y Martín. Jorgito está acá. Tengo cinco de primer matrimonio que la madre de los chicos falleció de cáncer. Así que a eso le dejé toda la casa. Y me vine para acá. Y acá volví a triunfar de nuevo, a pelearla. Acá tengo yo, está Joana, Kimey, Neuel. ¿Y tus viejos qué hacían? Mi viejo son separados. Mi vieja vive en Careta Olivia y mi viejo falleció en Catamarca. Porque en Careta Olivia es jodida para vivir. Es muy difícil. En Careta Olivia es muy frío. Bueno, yo que vivo acá hace muchos años. Ya sé, tengo 48 y hace 24 vivo acá. ¿Qué te llevó a boxear? ¿Cómo empezaste? ¿Por casualidad o te gustaba el boxeo? No, fue por casualidad. Yo trabajaba en el campo. A los 14 años llego a mi pueblo, a Careta Olivia. Y yo lustraba votos, vendía diario. Yo laburaba en el campo, después de venir a laburar el campo, lustraba votos, vendía diario. Y yo cumplí 15 años y me dijeron, Roña, dice, ¿te animás a pelear con el Trump Barce? Y le digo, sí, dos días, tres minutos de boxeo. Dos días, dos días había ido al gimnasio y me dijeron, ¿te animás a pelear? Y le digo, sí, yo era peleador callejero. Arce era conocido, ¿no? No, acá había un Arce muy bueno. Sí, no me acuerdo cómo se llama Arce, Arce Rossi se llamaba. No, allá entró un parce, uno de mi pueblo. Y lo peleé y empaté la primera pelea. Y me pagaron guita. Pero lo peleaste sin haber hecho nunca nada. No, dos días de gimnasio y me mandaron arriba al ring. Pero yo era muy peleador callejero, yo era muy peleador. Me miraba y decía, ¿qué me mirás? ¿Qué vas a decir? Ah, ya eras un calentón. Ya era malo, era malo. Yo me calmé a los 18 años cuando llegué a Buenos Aires. Además cuando te hiciste profesional. Y después empecé a cambiar la gente, ¿viste? Empecé a cambiar los lugares donde iba. Y bueno, ahí me empecé a acomodar. Ya llegué acá, iba a las bailantas y veía que 20 le pegaban a uno. ¿Qué me va a hacer malo? Dejá lo que le pegue. Ahora vos viste que, a ver, ¿cómo es la vida, no? Nadie mejor que los boxeadores se dan cuenta cómo es la historia. Porque vos en tu pueblo, después que le ganaste a Arce, ya te saludaban de otra forma. Ya te miraban de otra forma, ya. Pasás a ser campeón del mundo. Y ya te miran de otra forma, te saludan, se te abren las puertas de todo. Después te la cierran de nuevo. Después parece que un día en televisión te la abren de nuevo. ¿No es así? Es raro, ¿eh? Pero a mí no me ha pasado esto. Yo estuve en televisión. Estuve en Gran Hermano, bailando, pero siempre bien. No, porque vos estás blindado. A vos te permiten, pero digo... Y hay muchos que entran y te cierran la puerta. A la mierda, pero no, lo que te digo es que cuando sos campeón del mundo, los amigos del campeón... Exactamente. Te dan crédito, tomás la tarjeta negra. Es verdad. Y después cuando no peleás más, te retirás, te sacan la tarjeta negra, te sacan el celular, la remera, te sacan todo. Yo tuve la suerte de ser de Santa Cruz y en el 2003 cuando vino Néstor, que venía como presidente, fue el primero que se puso la remera Kirchner 2003. ¿Vos? Y yo, el único deportista, porque en ese momento yo era muy amigo de Carlos, de Menem, porque yo también ya goceaba. Y él había ido para el Lunapar, a ver... Y a él le gustaba mucho el boxeo. Sí, pero cuando se largó la campaña, Néstor, yo iba a mi gobernador, que era de Santa Cruz, que era de Néstor, ¿quién? Y bueno, fue el único boceador que se puso la remera de él. Y bueno, después de los otros campeones del mundo, se ponían Menem. Y después ganó Néstor, ¿viste? Y bueno, para mí fue una fiesta, me ayudó. Él me ayudó cuando fue intendente, cuando fue gobernador y cuando fue presidente. ¿En qué te ayudó? En todo. Económicamente, cuando hice la pelea acá en el Lunapar, me ayudaron emponserando la pelea. Y después, cuando me retiré, me metieron a trabajar en la Secretaría de Deportes. Está bien, y te lo merecés. Sí, gracias a Dios, estoy bien, tranquilo. No me molesta a nadie. No, además, no es lo mismo cuando le venís con una chapa de campeón del mundo que cuando... Sí, a mí el que me hizo el decreto fue Carlos Zanini, yo le digo el chino. Sí, ahora está el vicepresidente. Está como vicepresidente. Bueno, yo a Daniel lo conozco cuando era deportista. Bueno, él fue deportista. Fue campeón. Fue campeón. Y yo la acompañé a caminar por las calles de Morón cuando entré como gobernador. Y todos gritaban roña intendente y yo nadie ve. Después la gente ahí de la intendencia de Morón me dijo que... ¿Sabatella te odiaba? Y porque se iba... ¿Y le ganás? No, pero no, no me metí en política. Ahí se te ve. Che, escuchá una cosa. No, eso está ahí. ¿Y te decepcionó en algo Kirchner, la política de los Kirchner? No, en nada. Gracias a Dios, a mí la gente... Hasta el día de hoy la presidenta es una fenómena conmigo. No tengo tanto fili como tenía con Néstor. Porque Néstor me agarraba, me llegaba, me pegaba, ¿viste? En cambio la presidenta pasa, hola roña, ¿cómo está? Vos le... Ah, te saluda. Hola roña. En cambio ahora contaba Néstor, me agarraba piña, me abrazaba. ¿Y lo dejaba ganar, sí? ¿Eh? ¿Lo dejaba ganar? Sí, lo dejaba ganar. Ah, lo dejaba ganar. Sí, me dice la gente que lo conoció a Néstor, que era así muy de jugar de mano, de... Sí, un día vino Evo Morales a un... Bueno, no me acuerdo acá, en la zona este, y venía Evo Morales con Néstor por allá, y yo me metí así, está toda la custodia. Y Néstor dijo, no, no, déjelo en el campeón. Viste, yo me metí entre medio en esa alfombra roja, y le dice al otro presidente, a Evo Morales, este lo hice campeón del mundo yo, porque este es del sur, de mi pueblo. Ah, y el otro le decía, ah, sí, mirá que bien. También le enseñé a voceo, sí, hago todo, le decía Néstor a Evo Morales. Néstor, bueno, le dijo así porque yo era de Santa Cruz, era del pueblo... La gente que te conoce siempre dice que vos sos como un chico grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tienes muy buen corazón, sos muy buen tipo, muy amigo de los amigos, y muy infantil, o sea, muy transparente, ¿no? Sí, a mí... ¿Nunca fuiste soberbio? No, yo soy claro como el agua, los blancos, blancos, los negros, negros, viste, yo no tengo pelo en la lengua para andar yendo las cosas. A mí cuando me pasó algo, yo salí a boquear y la dije, ¿cómo fue? ¿Qué le pasó? Cuando me cagaron lo apoderado que yo tenía, que no me dan... que después me enteré de los contratos que habían hecho, y que eran muchas maguitas de lo que me tenían que dar. ¿Ah, te caeron mal? Pero mal, sí, mucho. ¿Quiénes eran? No, no me voy a dar nombre porque tampoco quiero tener problemas. No, no, no. Mucho, mucho, mucho. ¿Lo hiciste juicio? No, no, no hice juicio. No, no, lo que pasa. Pero, viste, Dios castiga y no se lo ven los palos. De verdad eso, pero duele a veces cuando... Sí, sí, y sigue pasando hasta el día de hoy. Y a los pibes los usan mucho. Sí, los siguen usando. Los pibes que van y dicen, bueno, Juan Pérez, vas a cobrar 150 mil dólares. ¿Te sirve? Sí. Claro, porque al pie le pasa un montón, pero están cobrando un palo. Exactamente. Eso es lo que pasa. Van afuera con 600 mil pesos y ganan 150. Y encima de los 150 le sacan el 33%. Cuando yo empecé en la tele, un productor que yo tenía, el primer mes, un programa que tuviste, vos, viva la diferencia, el mismo productor. Yo lo quiero, es amigo, pero... Y me dice, ¿va, viste, vení? Sí, fuimos a lo de un amigo de él, me dice, ¿te gusta ese Mercedes Benz? Sí, yo venía de menos 20. Dice, bueno, es tuyo. Ponéle que costaba 20 mil dólares. Digo, qué mancanudo este tipo. Me dio un Mercedes el primer mes. Claro, habían facturado 60 mil dólares de publicidad. Claro, el tuyo. Y claro, y yo decía, uno, después aprendés que son pícaros, pero ya es tarde, ya te comieron. Sí, yo hago lo mismo que lo hace un promotor de boceo. Yo hago festivales, pero a los pibes yo les pago bien. Y por ahí me dicen, che, no les pagáis tanto, porque después los pibes quieren cobrar lo mismo que vos les pagás. Y a mí sí, a mí me viene la plata. Claro. Y me pagan a mí para que lo que paguen los pibes yo les pago bien. Ahora, escuchá una cosa. ¿Y por qué no se puede hacer, armar algo grande de promoción de boceo? Yo veo en Las Vegas, por ejemplo. Y veo que son entradas de guita maravillosas, ¿no? Donde van miles de personas, porque está, creo que el fútbol y después el boxeo, como deportes populares. ¿Dónde? Acá en la Argentina. En el mundo. Y en la Argentina, ¿no? No, pero en Estados Unidos, no. En Estados Unidos. El fútbol americano. Sí, fútbol americano. Sí, pero el boxeo llena... No, el boxeo sí llena, total. En Las Vegas están armando un estadio nuevo, Mayweather. Mayweather. Puso guita. Bueno, digo, ¿por qué acá en la Argentina se cerró el Lunapar? O sea, no es el Lunapar de antes. Se olvidó del boxeo y tenemos que volver a hacer un semillero, ¿no? Lo que pasa es que se terminó el Etugre. Antes era el Etugre. Después no quedó más nada. Y bueno, pero a lo mejor... Hoy en día no está cerrado el Lunapar para el boxeo. Claro. Por eso te digo que el estadio que abrió Daniel en La Niata, hay un estadio de boxeo ahí... Sí, pero es chiquitito. Es chiquito. Ahí está la Federación de Box. Pero no hay un mega estadio donde se puedan traer figuras internacionales. Y no entendí nunca por qué se murió el boxeo en la Argentina. Yo tampoco. Yo cuando empecé el boxeo en la Argentina, el boxeo estaba muerto. Estaba totalmente muerto. Yo empecé a pelear acá en la Federación, en Castro Barro 75. Yo era un negrito muy agrandado que venía de Santa Cruz, de un pueblo de 30.000 habitantes. Y a mí me gustaba hablar. Yo a este porteño, déjamelo, pero esta noche no sé cómo le doy. Y yo hablaba y yo lo hacía. Yo le decía al fotógrafo, vos ponete acá en este rincón que te lo voy a tirar acá. Yo lo tenía en el cabo acá. Y me lo llevaba hasta ahí. Y mirá lo que estaba pensando. Me lo llevaba hasta ahí para que el fotógrafo me saque la foto. Me acuerdo, se llamaba Roberto Esperanza, un fotógrafo, trabajaba en un gráfico. El viejo, el fotógrafo, el gráfico histórico. Sí, Esperanza, el más... ¿Qué hice? ¿Lo llevaba para que vea dónde ibas a voltear? Sí, yo le decía, bueno, vos ponete acá. Y yo lo tenía en el otro rincón. Y lo llevaba ahí y lo ponía en el cabo para que él me saque la foto. Porque vos viniste a la última camada del boxeo. A mí no me gusta este chico que perdió, que lo quedaron a trompadas ahora. Que es modelo, ¿cómo se llama? Maravilla Martínez. A mí no me lo nombran de boxeo. Lo digo yo, me parece un payaso. Pero... No, porque yo vengo de la vieja escuela de boxeo. Entonces, cuando se termina Monzón. Yo creo que con Monzón... Cuando hablabas de los que terminaron trágicamente. Monzón y también Bonavena. Ringo Bonavena. Cuando se muere la dinastía de boxeadores que llenaban estadios. Había una canción que decía un sábado más, un sábado más. Hoy pelea Loche en el Lunapar. Llenaba el Lunapar. La gente iba de Jeter a ver la pelea. Justamente hoy estuve mirando la pelea de Fuji con... Fuji. Paul Fuji. Con Nino Loche. Sí, señor. ¿Cómo lo hizo pasar por todos lados? Lo pasaba, lo dejó loco así. Porque le daba el yap y le esquivaba y lo japeaba. Y le dejó la cara cuando terminó la pelea. El chino le quedaba los ojos más rayados que nunca. Sí, la verdad. Lo vi, pero nunca lo había visto. Y ahora está... Antes estaba blanco y negro, pero ahora estaba color. Ah, le hicieron a color. Ah, porque tenía un patrón celeste y todo. O sea, es que la primera época del boxeo de Pascualito Pérez, ¿no? Cuando ganaba, lo iban a buscar a Ezeiza y venía por la General Paz. Cien mil personas y lo traían cien mil personas gritando a toda la camioneta. A mí me pasó, me pasó llegar. ¿Te pasó? Sí, me pasó. Fue muy emocionante. Yo pegué en Tucumán, gané el título del mundo a Regis Johnson en Tucumán. Y cuando llegué a mi pueblo, a Caleta Olivia, la gente eran, ¿qué es eso? Los límites de Comodoro a Caleta serían 50 kilómetros. Y la gente iba en caravana, en caravana, en caravana. Y vos decís, esto es para mí. Sí, decís, esto es para mí. Exactamente así dije yo, esto es para mí. Y después cuando llegué al Borocito, me bajaron y era... ¿Qué es eso? Era Caleta Olivia saludándome, aplaudiéndome, agradeciéndome por lo que hice por nuestro pueblo, lo hice conocer, y bueno, yo casi le dije a Néstor, primero lo hice conocer yo a Santa Cruz y después lo hiciste conocer vos como presidente. La última que se me fue ahora. Es una picardía. La verdad que se fue en un momento que hacía mucha falta. Sí, la verdad que sí. ¿Vos sabés qué sentiste del momento de ser un pibe humilde, como decíamos hoy? Ninguno puede gobernar la Argentina si no se bañó con agua fría, ¿no? Un pibe, yo también la pasé, que venimos de abajo remándola en dulce de leche y de golpe empezás a agarrar guitarras grandes, porque es guitarras grandes, no será la fortuna de Mayweather, pero es guitarras grandes. ¿Qué te compraste? La primera vez que me compré un auto, una Copeta 1, una GTA, bueno, como todo pibe. ¿No tenías auto? No tenía auto. Primero que me compré un auto. Después me compré una casa y después me compré otra y así fue. Cada vez que peleaba, invertí en una casita. O sea que, ah, pero para los pibes. Sí, yo cuando me separe es que todo en caleta me vine... Y acá empezaste de nuevo, pero acá tenés hijos también. Acá también, sí, tengo casas para ellos también. Un lobo, está bien. ¿Hiciste nido por todos lados? Sí, pasa que uno cuando es pendejo no sabe lo que hace. No, pero responsable, no todo el mundo pone ladrillo. No, no, yo, lo que pasa es que el ladrillo nunca se valoriza. Eso siempre se va a valorizar. Entonces, lo que agarraba, compraba. Y me vino bien. Sí, y este, y la moto, ¿cuándo te vino la locura de tener la moto? Yo tenía la moto, estaba loco de rá. Sí. Sigo medio, pero bueno, no tanto. Yo tenía una 1100, una Suzuki 1100. De caleta a Livia acá tardaba 11 horas. Venías a palo y palo. 180, 180. Más, 1900 kilómetros. Ah, claro, venía a Dogamba. Sí. Y yo de caleta a Comodoro, ahí 86 kilómetros, tardaba 22 minutos. Viste, no, estaba mal. Yo tenía una lincha, me encantaba la moto. Me sigue encantando, pero a ver, tengo miedo. ¿Te caíste o no hacés? No, nunca me caí. Nunca te pegaste un brazo, menos mal, gracias a Dios. No me caí nunca, gracias a Dios, toco madera, ¿no? Pero la saqué. Un día me la colgué a la moto y quedé arriba del tanque. Y ahí dije, nunca más la colgué. ¿Y cómo fue el tema del travesti? Que todos hoy me decían, preguntá, ¿y por el travesti que subió a la moto? No, fue un invento mío. Ah, no, no pasó. No, no pasó, no. No digo que sí pasó. No, sí, sí. Yo no tengo pena de lengua para decirlo. No, ya sé, porque contaste algo para... Sí, conté que me había agarrado un porredón, que subí una, mentira, viste, pero bueno. No más, no importa. Sí, ya está. Pero no, no sabía, porque los chicos me iban a preguntar a esa negra que no se sorprende. Porque vos tenés cosas, lo que hablaste de Susana Jiménez. Sí, Susana me dijo, Roña, ¿cuánto hijos tenés? Digo, tengo 15. 15. Y digo, sí, todo con las mismas. ¿Con las mismas? Sí, con las mismas cosas mías, pero con distintas mujeres. Le dije, sí. Roña, ¿por qué amasas? Ah, pero sí le gotas. Le encantó. Está bien, porque quedó la negra. Sí, quedó la negra. Pero sí le encantó. Todos me preguntan, ¿todo con las mismas? Bueno, después ando por la calle, Roña, todo con las mismas. ¿Seguís así uno con las mismas? Sí, todo con las mismas. Sí, todo con las mismas. Escúchame, y este tema de... ¿Vos pensás que si arrancamos o no con el deporte fuerte? Perón fue un gran difusor del deporte para sacar los pibes de la calle. Sí. Yo siempre le digo a todos los candidatos presentes que vienen acá que hay que volver a abrir los clubes de barrio. Eso es lo mejor, porque los chicos necesitan tener un deporte en algo que se tenga... ¿Sacar los pibes de la calle? Claro, sacarlos. El boceo está sacando muchos pibes de la calle. ¿Sí? Sí, sí. Yo voy a los barrios, voy a las villas, yo recorro mucho y veo. Veo que los gimnasios, acá en el gimnasio veo 30 pibes, 40 pibes. El otro día fui a uno de Lanús, el del Colorado, había también como 60 pibes. Me encantó. Tienen que abrir en todas las localidades un gimnasio grande de bosqueo. ¿Tu vieja te vio triunfador? Sí. Mi vieja... ¿Tu vieja está? Sí. ¿Y tu viejo falleció? No, me vio también. ¿También te vio? Sí, me vio. Sí, sí. Yo a mi viejo lo llevé a Tucumán cuando peleí por el título del mundo. Él me vio consagrar a mi campeón. Mi vieja también. ¿Y por qué ahora? Hay tantas que yo no lo entendí y no lo entienden. Mirá que me gusta el boxeo y veo todo. Pelean y ahora van por la categoría Walter, por el título sudamericano, por el título americano, por el título medio... ¿Qué es ese curro de que los tipos tienen 17 cinturones? Sí, no. Y ahora está... Tienen medio cinturón. El otro tiene una cinturón. Es una... No entiendo. Yo tampoco entiendo. Ah, no entendés vos tampoco. Antes había el Consejo y la Asociación Mundial de Bosqueo. Ahora está la FIL, la OMB... La Federación, la... Tenés más títulos que la mierda. Pero es un curro porque vos ves una pelea y decís, qué bueno, ganó. No, no ganó. Peleó. Entendés, sí. Lo que pasa es que no hay un título fuerte como el Consejo Mundial, como la Asociación Mundial, que son bien pagos. En cambio, la OMB, no sé si será bien pagos, pero bueno... No, por ahí son todos bien pagos, pero ninguno vale. Pero bueno... Son todos ficticios. Pero bueno, el campeón es campeón del mundo. Por la federación. Por la federación. Antes el campeón no salía una vez sola. Y las campeónas, campeón, listo, ya está. Carlos Monzón fue campeón del mundo, hizo 14 defensas, pero... Pero después se unifica el título. Pero está peleando hace cuatro años unificando. Y el tipo sube con ocho cinturones hacia arriba y todavía no es campeón. No es campeón, sí. Y no la entiendo, vos sabés que no la termino de entender. Pero bueno, cuando se unifica, que el otro pelea... Sí, por ahí sí, está bien, pero es un chamuyo. Es un chamuyo, sí. Ahí, mirá, esos matices, a mí me dijeron, no sé si es verdad, no me cuentan. Yo tampoco, no tengo ninguna idea. No, no, pero uno dice. Viste que la gente te habla, que le pusieron cuatro palos para que se quede ahí. Yo, sí, con los ojos hechos, hechos mierda, perdón la palabra. Hablé tranquilo, acá estamos. Y seguí peleando y no me importa nada que tenga los ojos rotos. Me iba al frente y bueno, pude ganar la pelea. La realidad, lo que dice la gente es que se tiró menos. Porque no estaba ni golpeado para quedarse de rodillas. Sí, la verdad que sí, estaba para mí. ¿Te acordás el que en Uruguay, no sé dónde fue, que se tiró? Sí, que le pasó la mano para acá. Sí, sí, qué mal, qué vergüenza. Una vergüenza ajena. Le pasó el viento y se tiró. Sí, sí. Porque en Estados Unidos es pesada la mafia del boxeo, no es joda. No, en Estados Unidos sí es pesada. Es muy pesada. Yo estuve peleando, estuve viviendo en Estados Unidos. Yo viví por todos lados, viví en Francia, en Italia, en México, en Estados Unidos. Estuve en Filadelfia, Nueva York. Viviendo. Ah, mirá vos. Sí, después me agarró el frío y me cagué de frío en diciembre y me tomé la viento. ¿Pero qué? ¿Haciendo boxeo? ¿Boxeando? Claro, yo fui peleando. Yo me fui a hacer un contrato por tres peleas. Acto y Pululo eran... Bueno, ahora me contás, tengo dos minutos de tanda. Volvimos, me contás todo el periplo ese. Y ahí te pidieron alguna vez que te quede examen o no. No, no, no. Pero te querían por machos, por pecados, porque a ellos les gustan. Sí, me querían por eso. Yo noqueaba en el gimnasio. Bueno, es por lo que lo quería Adelona Monsón. Porque ellos no tenían, cuando vieron la paliza que le dio Benvenuti, ellos nunca habían visto un tipo que peleé a la bestia, o sea, a matarte. Y le arrancó la cabeza. Y le arrancó la cabeza, literalmente. Vamos, ahora volvemos. Bueno, estábamos hablando de la época en que Daniel Scioli corría en lancha, y tal, esta historia de los deportistas argentinos. Yo lo conocí a Bonavena, los conocí a Monzón, separada a Buenos Aires. Y vos te retiraste rápido al boxeo. Yo me retiré, sí. Me retiré porque tuve el accidente, me chocó un árbol en la costanera. Pero yo a Carlos también lo conocí. Pero después del accidente podías haber corrido. ¿Y tú habías roto la clavícula? No, yo me quebré las dos piernas, se me brotó un pulmón, me quebré la clavícula. Yo me acuerdo de verte en la cama de los... ¿Viste el vendado? Sí, sí. No sé para qué me dejaron, porque ahora tengo que pagar la luz, el gato, unos quilombos. Claro, me entendés. No, pero... Bueno, ¿y fuiste a Nuit por toda Europa? Ah, sí, estuve viviendo en Génova. Después de Génova fui a Francia. Después estuve viviendo en Monte Carlo. ¿Estuviste en Monte Carlo? Sí, Monte Carlo. Ahí Aguita. Donde pasa el autocarré por abajo. Ahí Aguita, ahí está la pista en la calle. Claro, muchas, muchas. Ahí peleé también, gané. Bueno, siempre que salía fuera gané. Y ahí ganaste, Aguita. Sí, pero no ganaba lo que tenías que ganar. ¿Y que ibas de retador o ibas de...? No, iba, iba... ¿El ex campeón del mundo? No, 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 no era campeón del mundo. Ah, todavía no, antes de todo esto. No, antes de todo esto, sí. Ahí estuve... Antes estuve viviendo en Génova. Después me fui a Francia. Después estuve en Monte Carlo. ¿Figura? A Estados Unidos. Estuve viviendo en Filadelfia. Ahí cuando me hizo el contrato Alto Rupululo, el promotor de Estados Unidos, por tres peleas. Yo hice dos. Yo en ese momento ya estaba casado. Peleaba allá y mandaba la Aguita para acá, para Argentina. Y mandé la plata y, bueno, la tercera pelea nunca la hice. Tuve que hablar de pintor, con un muchacho llamado Walter. ¿Por qué no hicieron la tercera pelea? Porque me la hicieron ellos. ¿Por qué? Porque yo gané las dos peleas por nocao. ¿Ah, y no querían eso? No, y a mí me llevaron como paquete. Claro. Y salí ganando por nocao. Ah, no querían un pegador. Y yo en el gimnasio noqueaba yo. Y cuando hacía guantes, yo no me lo comía. Y yo no me importaba si era... ¿Pero qué es? ¿Chamuyo? ¿Lo de Mayweather es un chamuyo, por ejemplo? Sí, Mayweather tiene la plata. Así deshace. Paga el lugar para que no le peguen. Hay muchos. ¿Y cómo se llama el argentino que peleó con Mayweather? El chino Maidana. Maidana. Ahí tampoco entendí. El chino, yo lo veo, es un espectáculo pegando. La primera pelea la hizo buenísima. Buenísima. La segunda fue a menos. La segunda fue para atrás. No sé qué habrá pasado. ¿Otra vez? Apareció en la bolsa. Y lo que pasa es que ganan más lleno para atrás cuatro palos que lleno para adelante. Sí, por ahí. Hoy en día cuatro palos acá hay mucha guita. No, más en grone. Una cosa es cuatro palos en grone y otra cosa es lo que ganan. Ah, no, sí. Después tenemos cosas en la bolsa. De atrás vienen cuatro palos y de adelante vienen cuatro palos. Y a Mayweather se lo que son cuatro palos. Nada. No envuelto. La propina hermosa. No se envuelta. Pero yo lo vi en un video donde tiene una habitación llena de dólares, infernal lo que tiene. Sí, sí. Hizo fortuna. Pero miles de millones de mangos. Por eso mismo te digo, yo creo que lo de Maidana en la segunda me decepcionó mucho. Porque además te das cuenta cuando un tipo se tira menos o cuando un tipo va a buscar la pelea. Y pasa. Vos te das cuenta cuando... ¿Hoy volverías a pelear vos? No, no volvería a pelear. ¿Nada? ¿A cansarte los guantes ni para...? No, sí hago si visiones y todo, pero no, para pelear no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero ser un fracasado. No quiero ser el día de mañana este boludo porque necesita guita y no es así. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 48 años. ¿Hay gente que pelea hasta los 45? Sí, sí, fuimos a pelear hasta los 52. ¿Y hay otro pibe que tiene grandes...? Ahora aquí es campeón del mundo, uno de como 49 años. Sí, pero no lo voltea a nadie. No lo voltea a nadie, sí. Porque tiene la experiencia y tiene fuerza. Sí, pero no, yo no, yo ya pasó, pasó lo mío, y dije hasta acá llegué, no tengo mi hijo, mi hijo me dijeron no tiene más nada que demostrar, ya está, hiciste todo. ¿Tus hijos no quieres? No, no porque yo después del accidente pensé que el cuerpo mío estaba sano, sí, estaba sano por afuera, pero por dentro estaba lastimado. Se siente el deportista, porque es un tipo como yo, que no pasa ni por la esquina del gimnasio, a mí me he tirado de un quinto piso y estoy igual, he hecho mierda, como cuando subí estoy como caí, pero un deportista siente después de un cimbronazo, yo creo que es como el auto de carrera, ¿no? La carrocería uno no lo ve, pero se mueve todo, queda no, no, no. Sí, no, hoy en día, hoy en día yo hago guantes sin la exhibición y yo siento, porque ya no es la menos fortaleza que cuando tenía 20 años. Bueno, eso es verdad, eso es verdad, pero está la picardía. Ah, no, sí, yo la maña la tengo, yo lo cago, yo a cualquiera lo cago piña, dos o tres rounds lo cago, pero después me canso. Claro, el cuarto ya te ha flocado. Claro, ya me, para qué me hace pegar. Y ponerte una escuela de boxeo grosa. Estuve, estuve, estuve y después como entré como funcionario de la Nación, la de los momentos peleas, así por ejemplo en Córdoba, en Mendoza, por un título provincial, título nacional. Sí, lo hacen, lo hacen. No se difunde. Lo que pasa es que siempre dice, como dice el dicho, Dios está en todas partes para atender en Buenos Aires, a veces te atiendes y te atiendes el tiempo, pero en el interior del país hay muchos jugadores buenos, muchos jugadores buenos. En TC Sport y en SPN, a veces pasan peleas argentinas de acá, noches de boxeo, por ejemplo, golpe a golpe, varios programas, que son excelentes, yo los sigo mucho, pero no le dan la importancia que tendría que tener para empezar a sacar la cabeza fuera del saco. Lo que pasa es que se puede ir a hacer la televisión al interior del país, pero la televisión te cobra. Está bien, pero se puede hacer como el fútbol para todos, se puede hacer boxeo para todos. Con supuesto. ¿Vos te acordás? Vos sos más pendejo, pero antes, los horas, la noche. Los miércoles. En las casas de los miércoles de boxeo de Lunapar. Lunapar, claro. Claro, se juntaba toda la familia a ver los miércoles de boxeo, que gracias a eso uno pudo conocer a Loya, a Cavallo. Yo me acuerdo. Que peleaban. Yo era pibito y me acuerdo que hicieron los miércoles. ¿Y por qué no hay un canal de televisión, Canal 7, que transmita directamente? No, el Canal 7 está transmitiendo por todo el país. Sí, pero no le dan bola porque no, algunas peleas transmiten. Algunas, sí. No, no todas las semanas. No, están, sí, lo que pasa es que no pueden transmitir todas las peleas juntas acá. Creo que los viernes está transmitiendo Canal 7. No tanto. De distintas partes del país. Sí, pero no tanto. ¿No? No, el fútbol no es una constante. Antes sabías que Entre las Sogas se llamaba. ¿Entre las Sogas? Entre las Sogas se llamaba el programa. Que todos los miércoles entre las Sogas era maravilloso. Ese era el de Lunapar. Ese era el directo. Directo, sí. Y ahora a medida que no hay técnicas en esa época, blanco y negro transmitían perfecto. Hoy en día... Hoy con tres camaritas haces. Sí, sí, es verdad eso. Haces un desastre. Sí, sí, sí. Hay que, Daniel Scioli, ¿te gusta Daniel Scioli como presidente? Sí, me encanta. Me encanta como está comandando en este momento la Provincia de Buenos Aires. Imagínate si comandó así la Provincia de Buenos Aires y si la agarra la Argentina... ¿Cómo la ves la Provincia? Porque muchos dicen que está mal, muchos dicen que... Vos la recorres toda. No, yo la veo bien. Para mí, donde voy, yo no voy a los peores lugares. Porque no me puedo meter. Pero sí, ando en un lugar que me invitan. Che Roña, podemos hacer una exhibición. Che Roña, podemos hacer unas clínicas. O sea, yo con mucho gusto me voy, pongo a charlar, charlo con la gente, les digo cómo comenzó mi carrera, cómo empezó abajo. Si yo no hubiese agarrado un deporte, sería un peleador calcijero. Algo falló en el discurso de los Kirchner. ¿Por qué? Hay cosas que hicieron muy buenas, hay cosas que no se hicieron bien, como todos. Pero hay cosas que hicieron muy buenas y van a quedar. Pero algo falló en el discurso que, hablando de la igualdad, y hablando de los derechos de la igualdad, fíjate que hay, de parte de la oposición, a lo mejor, hay como portación de rostro, ¿no? Yo a veces voy a las vidas, entonces los pibes morochitos son divinos. La vez pasada, un tigre me metía en un charco, en el auto, y viniera un pibes que en otro lugar vos decís, esto me afana. Sí, sí. Eh, va, viste, sacamos el auto. Te ayudamos, va. Viste, tipos divinos. Dentro de la vida hay gente muy buena. Muchas. La gente que vive en la vida no es delincuente. Los delincuentes se esconden de la vida. Pero la gente de la vida es laburante. Y digo, hay que romper esa desigualdad que hay. Y creo que con el deporte y con reabrir los clubes y con... Hay que volver... A ver, hay como un castigo a la gente humilde, ¿no? Si sos humilde, sos chorro, o sos patrotero, o sos peleador, o si estás en Palermo, en la esquina, cinco pibes, viste, con la capucha, son cinco... No, son pibes normales, como cualquiera, que a lo mejor no tienen las posibilidades de acceder a lo mismo que los pibes ricos. Y yo creo que no se supo explicar eso. Yo creo que se generó una brecha muy fea que hay que... Es como decís vos, que no están bañados con agua fría. Todos se bañan con agua caliente. Hay muchos que acá, viste, que son la disparada y... Está bien, la tienen en la moneda. Pero los chicos allá del fondo se bañan con agua fría. No son como... Hay que gobernar para ellos también. Sí, también. O más. Tienen que ser para todos iguales. Porque no tiene que ser... Esto porque viven acá en Recoleta y el otro porque viven allá en... Yo le digo a los pibes, a los amigos míos que laburan conmigo, Digo, si alguno, cuando ves a quién votar, le digo, voy a votar a alguno que si gana no gobierne nada más que los del club privado. Voy a votar a alguno que... para que estén todos representados. No los ricos nada más. Yo creo que está... Hoy en día, si gana Daniel, va a estar representado por... Daniel es un buen tipo, yo lo conozco, yo no puedo hablar, ¿sabés por qué no puedo hablar? Por lo mismo que vos. Porque por ahí lo votamos. Pero te ve a vos, te convierte que la gente es muy pelotuda. Sí, sí, sí. Te compró Ciori, ahora te conozco a mí, a Morazones también le gusta. No, yo lo hablo porque yo lo quiero, veo como comanda en este momento la provincia de Buenos Aires. Veo a la gente que está trabajando en este momento. La conozco a Karina y siempre le digo a la gente, ¿te gusta o no? Es una persona que ha laburado toda la vida. Deo bikini, deo perfume, a ver, la buscó, es busca. Yo anduve con la fundación de ella también, trabajando, todo, sí. Así que vas a apoyar a Daniel. Sí, voy a apoyar a Daniel. Está bien, está bien, me parece válido. Sí, voy a apoyar a Daniel porque me parece un candidato correcto, veo que trabaja para la gente y lo está haciendo hasta el día de hoy. Che, Ronnie, sos un remador, ¿no? Seguís remando. Seguís remando, sí. Desde que tiraste sal en el piso de la baila, no, conmela. Escuchá, Morazones, escucha. No, había una baila, justo cantaba Sombra. Cantaba Sombra en el bolillo de una baila. Cantaba Daniel Agustini y bueno, para que la gente chupe, agarré la sal granulada. Porque no llegabas con los números. No, sí llegaba con los números, pero viste, para que la gente tome, tiré la sal granulada en el piso, entonces vos te movías, bailabas así, papá, y se levantaste el polvillo y los viejos empezaban a la chupar. Me acuerdo que venimos de Cerveza a morir. Y después, bueno, hicimos más de barra que de entrada. ¿Y con eso le pagaste Agustini? Y con eso le pagamos Agustini. ¿Y la vendiste la bailanta? Eh, sí, la vendiste. ¿Te cansaste? Sí. ¿Eh? Tenía que dejarme. No, no, tuve cabaret, tuve boliche. ¿Tuviste cabrulo? Estuve bailante, sí, sí, sí. ¿A dónde? En Caleta Libia. Allá hay muchos. Hoy en día cerraron casi todos, pero... Había muchos. Sí, había muchos. Muy alejado de todos. Yo trabajaba mucho con los barcos. Con los barcos pesqueros, que bajaban todos los pesqueros. Le hacían tres corderos al asador y después comían, le cobraban... ¿Ya era Cerroña Castro? ¿Eh? ¿Ya era Cerroña Castro? Ya era Cerroña Castro. Sí, sí. Y después terminaban de comer y se metían en los boliches y gastaban la moneda. ¿Y tenías la copera, toda la chica? Sí, todo, todo, completito. ¿Has hecho de todo? Tuve la suerte de hacer de todo. ¿Y le dejó guita todo lo que hiciste? Le dejó, me dejó plata. Me dejó, pude comprar casa, pude... ¿Siempre casa compraste? Compré varias casas para mis hijos. Está bien, está bien. ¿Y ahora no pondrías un boliche o no? No, hoy en día no. No porque... ¿No? No porque hoy en día los pendejos, viste, ya no andan... No se pelean a la piña. Van afuera y se agarran a la piña, no. Hoy te pego una puñal, te pego un tiro, viste. Están zarpados. Es para el quilombo. Sí, ¿y qué te falta de la vida? ¿Que vos le podrías... ¿Es de todo? Que la vida se dé, algo más. No, yo agradezco la vida por lo que me dio, por lo que hice, me mandé un montón de cagadas, pero bueno, hoy en día no estoy arrepentido de lo que hice, pero bueno, fueron casualidades que me choqué, que me pegué un palo con un árbol. ¿Por qué te pegó tanto lo de estos que te dejó medio...? Porque nunca me acordé. Vos me preguntás qué te pasó, nunca supe. Nunca supe. Yo cuando vi el auto dije, guau, este se mató. ¿Con qué auto era? Con un laguna. ¿Y te comiste un árbol? Sí, me... ¿Y se cruza? ¿Por qué te cruza el árbol? No, 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 hace poquito, en el mismo lugar donde me choqué yo, se mató, en la costanera. Ah. Se mató a un policía, que también se estrelló en el mismo lugar, en el mismo árbol. Pero vos que venía el taco y se te fue. No, si vos me decís, me volví a preguntar qué te pasó. No sé, no recuerdo. Eso es como cuando te dicen, es igual que en el boxeo, cuando te tirás con la izquierda y vas a hacer así, ¿qué mierda? Cuando estás en el medio, a mí varias veces me fue el auto, ahora hace poco me fue un auto de cola, y te dicen, no, ahí tenés que meter... Qué cobarde, te agarrás el volante y decís, aparezco donde puedo, que sé yo, mientras no caigan en el agua. Yo corrí, mirá, cuando corría, cuando corría en auto, yo corrí en... ¿Veis, mora? ¿Tú eres una llena? Corría en interceptista, corrí en turismo en carretera, no, no pilotillo, no, pero con ocho anero corrí en turismo en carretera, y el tipo iban a 190, 200, yo pensé que iba a frenar y, o sea, que yo hacía un agujero al costado del... ¿Viste que ibas agarrado? Sí. A mí me subieron a Top Race, en Salta una vez, y a mí me gustó ir rápido. Sí. Pero a mí me subieron y transpiraba, y te dicen, ¿te gusta? Sí. No, sí, sí. Dejame, 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 que... Se te frunzas, se te frunzas. Se te frunzas. Van rápido en serio. Sí, sí, van rápido en serio, pero bueno. Y después, con Eduardito Tánamo, corrí en TC Pista, y también... Vení, Monangoni, vení, se trajo la silla del departamento, y voy a que enfrente. Vengo, me crucé, me crucé. Qué linda charla. Sí, porque yo lo quiero mucho, el René. El René es un buen tipo. Y yo me lo crucé mucho, en otras épocas. En otras épocas. Ah, en la noche. Sí, pero la verdad que yo hace seis años que estoy bien pareja, y dejé un poco de salir, casi ni salgo, y la verdad que lo veo cada tanto en los estudios, pero en una época nos cruzábamos. No voy a contar lo de antes, así que lo que hicimos antes. El pintero me fui a coser y yo me miro en el espejo así, guau, no podía creer cómo tenía mi cara. Estaba desagurado. Ah, me cosió, pero me dejó. Porque te rompió los labios, la boca. Me rompió por dentro, me rompió los dos párpados y la boca más. ¿Cuánto tardaste en recuperarte? Tardé como dos meses, claro. Ah, más. Sí. Después nos quejamos de lo que nos pagan. Después cuando vine... ¿La bolsa valió la pena? No, más o menos, no valió tanto. De la cara que me dieron... Era más oro, más bronce que oro. Y cuando vine allá, me pusieron dos pedazos de carne en los ojos, carne cruda, y cuando vine acá se me bajó la inflamación, pero me quedó violeta y adentro, viste, la uriola, era rojo vivo. Claro, sangre. Sangre, sangre. Qué locura, ¿no? Por Dios. Por eso, viste que a algunos, no a todo el mundo le gusta el boxeo por la violencia. No, no, no. A mí me divierte, pero te digo... Escúchame, acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama el Apache? El chico este, ¿cómo se llama el jugador al fútbol? ¿Carlito Esteve? ¿Carlito? No, que está deprimido. El otro, Messi, que está deprimido. Ahí, uno contra uno. Sí, en cambio, con el fútbol tenés once. Si no estabas vos, partías al otro. Pero ahí... A vos, a vos ni hablar, pero a vos te gusta más el boxeo que el fútbol. No, no, en el fútbol no me gusta. Ah, ¿no te gusta el fútbol? El boxeo me apasiona. Ah, no sabía. Me parece el deporte de hombres y de cojudo. No me gusta el boxeo de mujeres. No me gusta. O sea, boxeo masculino. Yo pensé lo mismo. Yo siempre digo, lo pasa a mí, me sacó de contexto la tigresa cuña. Sí. Pero después dije... Amasa también. ¿Eh? Amasa también. No, pero yo te digo una cosa. O sea, el boxeo está solo y bien de hombre, cagándote a trompada. Además, es una esgrima y el coraje que le pones. Es maravilloso. En el fútbol vos podés decir, te duele un mal día, estás deprimido. El boxeo te duele un mal día y no cago. Pero yo creo que todos los deportes tienen... O sea, el deporte a nivel profesional es atractivo. Ahora está el Mundial de Racky y yo no soy fanático. No te voy a decir que soy fanático del Racky porque te estoy mintiendo. Y los partidos están buenísimos. A mí no me gusta el boxeo de mujeres porque la mujer es muy linda esa de figura. Ah, y la pibita esta, la Jessica Bocchi. Sí, linda. Es una pibita hermosa. Hay varias chicas que pelean y son lindas, ¿sí? Bueno, ahora pasa que tuvo familia y bueno, dejó de pelear. Pero esa piba es un macho. Pasa que no pega. Es una condición de bárbara, ¿viste? Pero... No tiene fuerza. No tiene fuerza, ¿viste? Yo no sé si tendría una novia boxeadora. ¿Y vos tenés nadie de boxeador? Que te han pegado mucho en la nuca. Ronia, un aplauso para el campeón, ¿eh? Vas a ser campeón toda la vida. Te queremos mucho. Muchas gracias. Gracias, Ronia. Gracias. 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 Gracias.